Lo que esperamos nosotros de esta transformación es que realmente Paraguay pueda dar un salto cuántico con respecto a su desarrollo, a su transformación y podamos realmente llegar a ser un país fuerte potencialmente hablando, que se puedan fortalecer los vínculos entre las universidades y el Ministerio de Educación y Ciencias para que la transformación educativa sea realmente un hecho histórico sin precedentes.